Señores padres de familia, estas son las condiciones que puedes utilizar para implementar la educación a distancia de tus hijos. Yanela, termina de comer y luego te vas a descansar. Recuerda que mañana tienes clases. Pero mamá, si estudiamos en casa. El descanso. Sus hijos deben dormir las horas necesarias de acuerdo a su edad. Una alimentación saludable y equilibrada que incluya frutas, menestras y verduras ayuda a mejorar la capacidad de concentración. El niño debe tener un espacio adecuado, con buena iluminación, limpio y seguro. Así lo motivarás a seguir estudiando. Establece horarios para sus actividades diarias. Con estos cuatro pasos, tus hijos aprenderán mejor y crecerán sanos. Te lo recuerda la Dirección Regional de Educación Tangla. Hijo Mampi, contigo en la distancia.